¡Hola mis amores! No sé si a ustedes les pasa que cuando compran una base y se la ponen en su casa les queda o muy oscura o muy rosada o muy clara y definitivamente no es del color perfecto pues el día de hoy les traigo 8 trucos para que ustedes se aseguren de siempre comprar la base perfecta sin importar si en la tienda hay probadores o no o si la están comprando por internet Tip número 1 para siempre escoger la base perfecta es conocer el subtono de su piel y esto no tiene nada que ver con el tono principal que sería si ustedes son muy claritas o más morenitas o muy morenitas sino que tiene que ver con el tono que está escondido bajo su piel y que cae en una de estas tres categorías puede ser un subtono cálido, un subtono frío o un subtono neutro La razón por la que ustedes tienen que saber esto es porque si son de subtono cálido por ejemplo y ponen encima una base con subtono frío que generalmente son como rosaditas la combinación va a hacer que la piel se vea anaranjada y la base se vea medio oxidada y medio rara y que parezca una máscara encima de la piel y eso es lo que no queremos que suceda así que para conocer el subtono de su piel pueden hacer cosas súper súper fáciles Sobre una superficie blanca o un fondo blanco como este que tengo por acá que ya moví pueden ver sus muñecas y si ven las venas de color verde significa que tienen un tono cálido si ven sus venas de color azul significa que tienen un subtono frío y si no distinguen ninguno de los dos colores significa que tienen un tono neutro Otra forma de saberlo es por la ropa Si ustedes estos colores amarillitos les quedan muy bien y les hacen sentir súper bonitas y les hacen ver la piel súper bonita significa que son de tonos cálidos Si ustedes utilizan tonos azules, pastelitos o rosados y se les ve la piel muy bonita significa que tienen tonos fríos y si ustedes pueden utilizar cualquiera de estas combinaciones y la piel se ve bonita significa que tienen tonos neutros Y la última prueba para determinar el subtono de la piel es la joyería Si ustedes se ven mejor en joyas de oro es porque tiene la piel cálida Si ustedes se ven mejor en joyas de plata es porque tiene la piel fría y si da absolutamente igual es porque tiene la piel neutra Que significa que si el subtono de piel es neutro ustedes pueden escoger entre cosas que sean neutras obviamente y pueden fluctuar un poquito en cosas cálidas y frías y no necesariamente se les va a ver muy raro pero si son muy polarizadas o sea muy frías o muy cálidas significa que tienen que quedarse en esos rangos de color porque si no se van a ver súper súper chistosas El tip número 2 para encontrar su base perfecta es que nunca nunca jamás la prueben en la mano porque definitivamente las manos no tienen ninguna similaridad ¿Se dice similaridad? ¿Similitud? Similitud con el color del rostro y es que recibimos sol en diferentes partes del cuerpo de una forma distinta y no vamos a tener el mismo color en las manos que en el rostro así que nunca prueben la base en la mano siempre pruébenla en la parte de acá de la mandíbula si el color de su cara es parecido al color de su cuerpo y en la parte de acá del pecho si el color de su cara es muy diferente al color de su cuerpo y así van a saber cuál es en serio el color que deberían usar El tip número 3 es que no intenten hacer cambios con su base o sea si quieren verse más bronceaditas no tienen que usar una base más oscura o si quieren verse más radiantes no tienen que usar una base más clara utilicen siempre la base que se disuelva en la piel que ustedes hagan la prueba y al difuminarla ya no la puedan ver más esa es la base perfecta para ustedes y si ustedes quieren broncearse lo único que tienen que usar es un bronzer y si quieren iluminarse iluminador o cositas con brillos o cositas un poco más claras en el corrector pero nunca la base debe cambiar de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer sino que siempre tiene que ser la que se disuelva con el color de su piel El tip número 4 es que utilicen la luz del sol la luz natural, la luz hermosa del día porque dentro de las tiendas de maquillaje normalmente se utilizan luces incandescentes creo que se llaman y son muy blancas y muy frías y son demasiado luminosas entonces ustedes pueden ver que la cara se les ve absolutamente perfecta que ese es el match, esa es su base y cuando salen se ve demasiado oscura o demasiado naranja o demasiado rosada y ustedes no se dieron ni cuenta porque la estaban comprando dentro de la tienda lo que yo les recomiendo es que se hagan todas las pruebas que necesiten salgan de la tienda, se vean en el sol y vean cuál se disuelve con la luz natural porque la luz natural va a hacer que se vea muy bonito en el sol y que se vea muy bonito dentro de un lugar pero la luz artificial va a hacer que se vea muy bonito dentro del lugar y que se vea horrible en el sol el tip número 5 es que tengan en cuenta la oxidación de la base normalmente si estamos comprando una base es porque no tenemos ni idea de cómo va a reaccionar con nuestra piel es algo nuevo, no conocemos la fórmula, no conocemos absolutamente nada y hay algunas bases que reaccionan distinto con los químicos de nuestra piel y que terminan teniendo un color súper raro que ustedes la aplican y se ve perfecta y a las 2 horas se ven súper naranjas o súper oscuras y súper raras entonces lo que necesitan hacer es aplicarse la base o aplicar un poquitito de base y darse una vueltica por la tienda mirar sombras, mirar cualquier cosa y dejar que se oxide unos 15 o 20 minutos para saber si la base va a cambiar de color cuando se adecue a los químicos de su piel o si va a quedarse del color que inicialmente la aplicaron normalmente las bases cambian de color un pelito así sea una cosita diminuta ya sea cuando se secan o cuando se fijan o cuando uno suda o con lo que sea entonces hay que darles un tris de chance para ver cuál es el color real y no el color inicial de la base mojada y ahora sí, imaginemos que no tenemos probadores que estamos comprando una base por internet y no tenemos absolutamente ni idea de cómo hacerlo y ahí es que viene nuestro tip número 6 lo que ustedes tienen que hacer es utilizar las páginas que están adecuadas para encontrar matches o parejitas con cosas que ustedes ya conocen versus cosas que ustedes todavía no conocen un ejemplo de estas páginas puede ser la que se llama Findation les voy a poner por aquí les voy a dejar el link en la descripción y lo que ustedes hacen en esa página es agarrar por ejemplo una base que ustedes tengan puede ser esta en el color que ustedes tengan esta es la de LA Girl en el color Fair entonces yo voy a meter esta información del lado izquierdo del lado izquierdo de la página y lo que va a hacer la página es arrojarme cosas similares resultados similares pero en otras marcas entonces yo le voy a poder preguntar si soy ese color si soy ese color en la de LA Girl qué color soy en la de Maybelline qué color soy en la de L'Oreal qué color soy en cualquier otra base que esté en esa base de datos de esa página y ahora sí digamos que definitivamente el sitio web no dice si es de tono frío si es de tono cálido si es muy claro, muy oscuro qué es la base y las fotos no necesariamente nos van a reflejar el color exacto porque es que si ustedes ven las fotos de una base en el computador se van a ver distintas que en el celular se van a ver distintas que en una tablet que en el televisor entonces no sabemos realmente cuál es el color original de la base y lo que debemos hacer es guiarnos por los nombres lo que yo hice personalmente es ir anotando todos los nombres de las bases que sí tienen mi color y lo que me di cuenta es que las palabras nude, natural y beige son palabras que se repiten constantemente en colores que me quedan bien entonces reflejan más o menos los colores claros con subtonos cálidos que son los que me quedarían bien a mí por ejemplo yo no puedo usar cosas que tengan de nombre pétalo o que tengan de nombre pink o que tengan de nombre porcelana porque esos son colores fríos que no me quedarían para nada para nada bien así que me puedo guiar más o menos de los nombres para saber que subtono tiene la base y mis amores el último tip nuestro tip número 8 para encontrar siempre la base perfecta es que utilicen YouTube ustedes saben que nosotros estamos aquí para hacerles reseñas a ustedes para darles absolutamente toda la información que podamos y no soy solo yo la que está en YouTube habemos miles de personas haciendo reseñas de muchas cosas así que hay una persona para cada tipo de piel y lo que yo les recomiendo es que busquen el nombre de la base con el tono de la base que ustedes tengan y que les quede perfecta vamos a hacer el mismo ejemplo con la de LA Girl en el tono fair yo busqué en YouTube LA Girl Pro Coverage bla 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 y puse fair entonces en los resultados que me salieron fui viendo los videos y me di cuenta que la YouTuber Kathleen Lights tiene mi mismo tono de piel y le sirve este color perfecto así como me sirve a mí entonces busqué después Kathleen Lights Foundations o bases o lo que sea y en la cajita de descripción de los videos ella pone qué base usa y en qué tono lo usa entonces supongamos que yo quisiera comprarme una base de Kat Von D y no tengo ni idea de cuál sería mi tono en Kat Von D lo que tengo que hacer es buscar Kathleen Lights Kat Von D y si ella ya hizo una reseña de esa base entonces ya sé qué color me queda a mí porque es el mismo que le queda a ella lo mismo pueden hacer ustedes busquen en internet que YouTuber tiene el mismo color de la piel de ustedes y sigan su canal y busquen qué otras bases usan y ahí se van a dar cuenta más o menos de los colores que a ustedes les servirían y en el caso de que no quieran ninguna de las bases que ha probado esa YouTuber pero tiene el mismo color de su piel pueden meter esa información en la página de Foundation y las pueden mezclar para encontrar la base que ustedes quieren en el tono que necesitan y mis amores hermosos si este video les gustó les va a encantar el taller del 2 de marzo les va a dejar la información de nuevo en pantalla y en la cajita de descripción a mis bebés caleñas que quieran venir el sábado conmigo y ahora sí yo me voy recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao